Hola, el día de hoy le voy a hacer una noticia que me parece un poco gracioso porque es como realmente bueno tragicómico y me sorprende porque el día de ayer hice un vídeo que salió en la tarde por el cual estaba muy feliz y todavía sigo con esa felicidad porque hubo un revés importante a nivel judicial en contra del gobierno peronista de Alberto Fernández, todos estos estatistas argentinos en la búsqueda de intervenir básicamente el grupo económico vicentín la empresa justamente agrícola vicentín y tuvieron un revés bastante fuerte y el gobierno local de santa fe anunció que iban a dar marcha atrás con la expropiación el gobierno de alberto fernández y cuando hice la noticia salen las noticias más actuales pero pasa un rato unas horas en realidad y el día de hoy hicieron otras declaraciones y aparece indignado el presidente argentino alberto fernández diciendo no cómo puede ser esto vamos a seguir adelante y por las buenas o por las malas esa empresa pasará a control estatal y en consecuencia vemos cómo las manifestaciones van a creciendo de manera masiva ya son miles de personas a lo largo de argentina que se manifiestan en contra de la expropiación de vicentín grupos agrícolas han unido para unirse a las calles personas más liberales conservadoras libertarios una sede una gran mezcla de cosas y están haciendo marcha a lo largo de la argentina y tanto así que se ha convertido en un tema noticioso cacerolazo bocinazo marcha una serie de cosas todo muy interesante por supuesto lo vamos a ver a continuación y vamos a ver cómo se vea también la situación porque digamos que está habiendo una presión bastante fuerte en ese sentido pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor antonio antonio costaf que decidió repetir dos veces su nombre por convertirse en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de flow así que muchas gracias antonio te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal ya sea con un aporte voluntario único como lo hizo antonio o con un aporte mensual puede decidir aportar por flow ya sea por también por criptomonedas que también está como opción por patreon o la comunidad de youtube todas esas opciones estarán abajo en los comentarios donde habrá un comentario fijado con esos medios de aporte habiendo dicho eso vamos al detalle de esta noticia tan tan novedosa y es que alberto fernández hizo las siguientes declaraciones y esto es bastante particular porque contradijo a lo que es el gobierno local de santa fe que anunció que no iba a haber expropiación y dijo no es cierto dijo lo siguiente no hay marcha atrás los vicentín se van a ir de la empresa y advirtió lo siguiente básicamente que si es que no lo dejaban básicamente expropiar la empresa disculpen si no la dejan estructurar con intervención con interventores la empresa sigue expropiar de todas maneras es una una postura bastante particular en realidad y dijo lo siguiente aseguró que sigue buscando los caminos para que el estado saca cargo de la cerealera recuerden que quieren esto la soberanía alimenticia alimentaria un concepto tan particular utilizando elementos del nacionalismo para hablar de un nacionalismo económico soberanía alimentaria tan necesario por supuesto que el estado tenga sus monopolios de cereales muy muy necesario y resuelva problemas para tener una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla en ese sentido ratificó que pese a la marcha atrás con la idea inicial el objetivo del gobierno sigue siendo controlar la compañía como ver la situación que ocurrió con el poder judicial fue un revés y por lo tanto igual es una buena noticia pero ellos siguen con una convicción interna impresionante para intentar expropiar la empresa y robarle a los ciudadanos comunes y corrientes su propiedad porque claramente lo que corresponde es que el estado le robe a una persona en particular su empresa claramente muy justo remarcó que la intervención estatal de vicentín puede hacerse por vía de concurso o por la vía de la expropiación y destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de santa fe que va por la primera opción valor enormemente el esfuerzo de perotti y espero que el juez nos dé la derecha agregó el jefe de estado pero nuevamente advirtió si no me dejan esta opción la del concurso no tengo otro camino más que la expropiación y usted si tiene otro camino estimado presidente peronista usted tiene la opción de no intervenir en ello usted tiene esa opción usted tiene la opción de ayudar a las empresas de su país y al trabajo y la generación de empleo para que baje la pobreza quitándole los impuestos devolviéndole el dinero que por décadas le han sacado a la población común y corriente y a los generadores de trabajo haciendo devoluciones de impuestos que sería dinero líquido en el bolsillo de las personas por todo lo que le han sacado a lo largo del tiempo y para qué para mantener privilegios estatales son los altísimos de político que usted como presidente se negó a bajar también para los beneficios sindicales favores políticos y cómo no decir eso a enorme cantidad de ministerios tan inútiles subsidios y una serie de cosas muy particulares pero por supuesto que como buen estatista no lo va a querer hacer porque este estimado político al igual que todos los políticos pueden ser muy buenos para la palabra pueden ser muy buenos tal vez para ser crítica y para culpar siempre a otras cosas pero ellos nunca se van a quitar los privilegios porque como buen político bueno ya sabemos cómo es entonces la práctica lo que nos dicen estas palabras es que está advirtiendo de que o por las buenas o por las malas se va a sacar el control privado de esa empresa y el estado va a tomar control de esa empresa porque eso está diciendo de una manera u otra va a llegar la toma de control por parte del estado y lo que están diciendo ahora es que probablemente sea la expropiación como dice aquí si el juez dice que no la propuesta sólo nos queda expropiar aunque empieza a abrir sus brazos y dice como si fuera tan magnánimo no si estamos dispuestos a aceptar otras opciones como dice aquí estamos dispuestos a buscar soluciones alternativas pero es difícil encontrar soluciones alternativas estimado presidente cuando se observa que lo único que quieren es tomar control estatal porque lo único que están buscando es una excusa y por eso es el argumento de la soberanía alimentaria para expropiar la empresa eso es y esto es un camino más para que el estado empiece a tomar mayor control sobre la vida de las personas y control sobre la actividad productiva porque este es simplemente otro mecanismo más para que el estado siga creciendo los políticos tengan más control se le arrebate y se le ruede a las personas lo que les pertenece por derecho que es su propiedad privada toda una injusticia toda una inmoralidad y vemos que eso ha generado la siguiente reacción vemos que ya ha habido bastantes marchas cacerolazos y una serie de manifestaciones a lo largo de argentina no sólo en buenos aires sino que en distintos lugares de argentina se está dando estas manifestaciones esta rechazo a esta situación y el dueño de vicentín también dijo que él estaba con la idea de continuar con la empresa y que no la quería entregar al estado como dice aquí si me dicen si vamos a pagar mañana digo que no obviamente pero vamos a pelear dijo vicentín al canal de noticias tn la situación el intendente disculpe el intendente esa localidad dios nicios carpín sostuvo que por su parte que la situación ha evolucionado del primer día en el sentido que hay mucha gente que está dispuesta a buscar soluciones alternativas entonces se están abriendo un poco más a una posibilidad de poder pagar posteriormente de abrirse a posibilidades de mecanismos alternativos pero igual no se quiere hacer esa entrega y esto ha llevado a que haya marchas cacerolazos y una serie de manifestaciones a lo largo de argentina convocado por distintos gremios el tema del gremio agrícola también está se han sumado grupos liberales libertarios que lo han convocado figuras como mi ley por ejemplo son aquellos que apoyan este tipo de cosas cheván espert también algunos del área más conservadora y eso ha llevado a que se entran manifestaciones distintos lugares y que están generando un impacto de todas maneras como vemos alberto fernández no quiere ceder y quiere expropiar y que el estado tome control de esa empresa de todas maneras pero se le impidió hacerlo de la manera tal vez más legítima del poder judicial entonces van a buscar maneras alternativas de todas maneras antes que continuemos viendo este tema quiero dejarle a continuación o algunas imágenes pequeñas de las manifestaciones que se están dando en argentina y ahí en uno de los vídeos se puede observar los discursos que se hacen en estas marchas para que noten la tendencia ideológica que tienen cuando pensé que a casi 53 años yo lo había visto todo es increíble lo que estamos viviendo en no hay nadie más fascista que el que quiere avanzar sobre las libertades individuales no hay nadie más fascista que el que quiere avanzar sobre la propiedad privada ajena si no defendemos la propiedad privada nos vamos a morir todo en el hambre entiéndalo por favor ayúdanos ayúdanos que se haga viral no a la expropiación de la firma vicentín saí bueno y ahí lo habrán visto se están produciendo no van a parar dicen que esto va a continuar constantemente y están expandiéndose estas manifestaciones porque también se empieza a juntar con este desagrado este rechazo a la figura alberto fernández por una serie de cosas recordemos que las cuarentenas totales que se han implementado en argentina han generado un nivel de pobreza impresionante miles de negocios han quebrado familias que caen en la quiebra pobreza a la vez que el estado ha empezado a tratar de tomar facultades sobre la economía y es decir pasar por encima de las personas para que el estado empiece a tomar un mayor control sobre la vida de las personas al controlar las fuentes de trabajo entonces vamos a ver cómo se da esta situación dentro de todo me parece que igual es bueno lo que ocurrió en el poder judicial fue un revés para el estatismo en argentina y vemos que está habiendo bastante oposición a este tema falta que se empiecen a sumar más ciertos sectores políticos o del establishment tal vez de cambiemos cosas del estilo para hacer más presión pero esto digamos que es un buen inicio y sigue creciendo así que todo mi apoyo para este rechazo a estas medidas tan estatistas y controladoras tan corporativista por cierto en ciertos casos de parte de alberto fernández y veamos cómo sea esta situación ya ha ido bien con el tema de que se pudo hacer un revés con el tema del poder judicial y veamos qué ocurre a futuro de todas maneras ustedes pueden recomendarme alguna noticia o alguna entrevista abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego y